¿Cómo fue? No sé decirte, ¿cómo fue? No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser, tu risa y como un manantial, llenó mi vida de inquietud. ¿Fueron tus ojos o tu boca? ¿Fueron tus manos o tu voz? ¿O a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada? ¿Cómo fue? No sé decirte, ¿cómo fue? No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. ¿Fueron tus ojos o tu boca? ¿Fueron tus manos o tu voz? ¿O a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada? No sé decirte, ¿cómo fue? No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Gracias.